... ...pilar Gómez es una mujer que... ...que me considero una luchadora... ...que he sido... ...yo creo que me he ido haciendo poco a poco... ...que he tenido mucha suerte con mi familia... ...con mi entorno... ...y que eso me ha ayudado mucho a llegar a donde estoy ¿no?... ...me incorporé en el Consejo Restos de Comas en el año 2000... ...tuve cuatro años como vocal... ...después salí y volví a entrar en el 2006... ...como interventora... ...hasta el día de hoy... ...que espero que con el tiempo... ...que hay muchas mujeres... ...llevando su ganadería... ...y que con mucha capacidad de poder desarrollar... ...la dirección de la cooperativa de Comas... ...era la mano derecha de mi padre... ...y he hecho de todo desde ordeñar... ...cuidar las novillas en el campo... ...en fin, limpiar cochinos, todo... ...y la verdad es que me ha gustado... ...me ha gustado y me he sentido bien... ...he vivido siempre con hombres... ...y por eso cuando entré en el Consejo pues... ...no me fue difícil... ...me sentí a gusto, me sentí bien, me sentí acogida... ...porque siempre he tenido mucha relación con los hombres de mi casa... ...y con los hombres después de la actividad y del Consejo... ...tenemos una explotación... ...buena, buena en el sentido de... ...que... ...tenemos buen ganado... ...es productiva... ...gracias también a la cooperativa por supuesto... ...porque el estar asociado a Cobas es muy importante ¿no?... ...hay gente que piensa... ...que el campo puede llevarlo cualquiera pero... ...es un error, es una equivocación ¿no?... ...el campo hay que aprender y... ...y estudiar también mucho... ...con la práctica pero... ...mucho estudio... ...y además siempre estás aprendiendo... ...siempre hay... ...y además eso que... ...es innovador porque hoy día hay que competir... ...y entonces pues... ...hay que ser innovadores". ¡Suscríbete al canal!